Cariñito donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras recanas, uno más por ti me contando Presiento que no me engañas, por las tierras me hizo acanas Desde la piedra viajamos, con robo del aguacana Te vieron cuando pasamos, por ese amor de Cuenca, Italia Como dice, como dice, que se ve que bonito Y fue los que voy, hay que chula de soñar Si sabe donde está, porque me lo está negando Y ya le que ando a ese baño, y me voy pasando en algo Y para participar también, oiga ¡Esta! ¡Y San Mijico, San Mucico, la buena mejor! ¡En serio! Yo me seguiré buscando, por estas tierras tan bellas De Cintacuano a buen amor, de Apatzingana a Morelia Y a ver sueño acariciando, esa carita morena ¡Aroa pa' iré a buscarte, también palo y pedernales! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pascua Rovilla, Escalante, también Ario de Rosales A ver si lo voy a encontrarte, para remediar mis males ¡Ya me llegó a estar en la calle! ¡Ya me llaman unítulo de vieja, todo está en la calle! ¡No! ¡Cą se ve! Y fue los que voy Si saben en dónde están ¡Gracias!